Este capítulo va dedicado a todo aquel que se quiere meter a político en este país, pero no para que recule, no para que desista, sino simplemente para que aprenda de una buena vez y por todas, cómo se maneja, cómo se hace la política en estos 48 mil kilómetros cuadrados. La noticia que sacudió este fin de semana fue que José Ignacio Paliza, el actual ministro administrativo de la presidencia hizo un pacto, un acuerdo con Hipólito Mejía, en el cual este último lo apoyaba en su intención de repetir en la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Pero en esa misma línea, este último apoyaría a Carolina Mejía para también reelegirse en la secretaría general de esa organización. Y de inmediato voy directo al grano y te voy a decir quién es el gran perdedor de ese acuerdo. Señores, no es otro más que Eddie Olivares. Sí, Eddie Olivares. ¿Recuerdan ustedes el revuelo que se armó hace ya unos meses en ese mismo partido revolucionario y moderno cuando se supo que don Eddie Olivares tenía intención de ser candidato a la presidencia de ese partido? Algo que de entrada fue inadmisible y uno puede comprender la negativa del mismo presidente, del mismo Paliza, porque se supone que se trata de una persona que es totalmente afín a Hipólito Mejía y no es verdad que Eddie Olivares, quien también aspiró en su momento a ser presidente de la Junta Central Electoral, se le iba a permitir no ser las dos cosas al mismo tiempo, lo cual era impensable, sino no ser ni siquiera una y en este caso ser presidente del partido revolucionario moderno por su filiación con Hipólito Mejía, algo que incluso él tuvo no que desmentir, sino más bien que aclarar que él es uno e Hipólito Mejía otro, pero todo eso se debe a que él tiempo atrás se definió a sí mismo como un can de Hipólito Mejía. Y dije can que conste por no decir perrito faldero de Hipólito Mejía. En otras palabras, Eddie Olivares se autodefinió durante mucho tiempo como una especie de sombra de Hipólito Mejía. Y en el partido revolucionario moderno, cada vez que él trata de sacar cabeza para aspirar a algo, esa conexión, esa relación humana con Hipólito ha terminado pasándole factura. Ahora bien, antes de tirar la bomba, me voy con Hipólito Mejía. No es posible que el expresidente culmine su carrera política haciendo lo mismo que él tanto le criticó a Miguel Vargas Maldonado. No es posible que Hipólito Mejía termine haciendo aquello por lo cual él tuvo que irse del PRD y ayudar a otros, entre ellos el ingeniero Ramón Alburquerque, el mismo Luis Abinader, a fundar el Partido Revolucionario Moderno. Y se me olvidaba el nombre del difunto Hugo Tolentino Dip, que también estuvo en esa etapa inicial de conformación de ese partido. Y digo esto porque ese acuerdo que hizo Hipólito con paliza para garantizar a su vez que Carolina Mejía siga al frente de la Secretaría General, solo tiene sentido en un contexto o situación en la cual ya Hipólito Mejía esté totalmente comprometido con la idea de que 2.500 delegados y no poco más, poco menos de un millón de PRMistas que pertenecen a las bases sean quienes designen a las autoridades de ese partido. A nivel interno, desde luego. Ese pacto de Hipólito con paliza solo se da o más bien revela que Hipólito también está de acuerdo con que sea una asamblea de delegados la que elija a las próximas autoridades. Y cuando digo próximas, hay que decir próximas entre comillas porque ya queda más que evidente que la intención es que todos los que están se reelijan. Ahora bien, esa idea de Carolina Mejía repetir en la Secretaría General es una invención de Hipólito Mejía. Porque tenemos que recordar que hace dos meses a ella se le preguntó si se iba a reelegir en ese cargo y dijo que tenía que pensarlo. Y cuando una mujer le dice a usted que no sabe que tiene que pensarlo, ya usted sabe que eso significa no. Hipólito Mejía habrá hecho su ecuación y habrá convencido a Carolina. Pero verla ahora o anunciar más bien que se va a reelegir, que no le quepa duda a usted que eso es un libreto específicamente de Hipólito y no de su hija. Pero por el otro lado, en el caso de José Ignacio Paliza, él está obligado a forzar el mingo en la presidencia del partido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hacia afuera, a nivel político, cada vez que se arma un lío en el gobierno y se habla de hacer un cambio de funcionario para contentar a uno que no lo está, siempre se toca el nombre de José Ignacio Paliza. Paliza es el funcionario de Palacio más endeble y vulnerable. No pueden quitar a la vicepresidenta porque eso se supone que es por un asunto de voto de la gente. No se puede quitar a Lisandro Macarrulla por razones obvias. Tiene por la milla mucho más peso, mucho más poder que José Ignacio Paliza. Por eso, cada vez que se habla de mandar a alguien para el palacio y que hay que quitar a un fulano, el único nombre que se menciona es el de Paliza. Y él eso perfectamente lo sabe. Se ha hablado, por ejemplo, de mandarlo a cancillería. Pero así como dicen mandarlo para cancillería, lo pueden dejar en el aire. Y su plan B es seguir siendo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la razón de peso, la razón más fuerte por la cual José Ignacio Paliza ve en ese cargo su seguro de vida a nivel político. Y si ya te explicamos por qué Eddie Olivares fue el gran perdedor de ese acuerdo con José Ignacio Paliza para garantizarle a Carolina un segundo mandato en la Secretaría General del PRM. Si ya explicamos eso, ahora también nos toca revelar algo más delicado, algo incluso un poco más increíble. Miren, cuando usted analiza las cosas del presente al pasado, en lo que se llama lógica retrospectiva, y usted se dice, ven acá, pero Hipólito sabe perfectamente que a él nadie en el PRM le iba a permitir pasar a Eddie Olivares como presidente del partido. Él sabe muy bien que iba a ocurrir lo mismo que se dio cuando se planteó que Eddie Olivares fuese el presidente de la Junta Central Electoral, que Luis Abinader, para resolver ese problema y zanjar ese debate, prefirió cuadrar con gente de fuera, más no con los de adentro. En este caso, Eddie Olivares, el pupilo de Hipólito. Lo mismo o la misma reacción se daría si sonase Eddie Olivares para presidente del PRM. ¿A qué voy con todo esto? A que Hipólito Mejía, sabiendo todo lo que ya he planteado y anticipándose a la reacción, en efecto, bien pudo utilizar a ese mismo Eddie Olivares como una moneda de canje. Me refiero a presionar hacia un punto que tú sabes que no te van a dar nada, pero en verdad tú no quieres eso. Tú lo que quieres es presionar para que te den otra cosa menor que es en verdad lo que tú deseas. Eso se llama la doctrina del error calculado. La jugada de Hipólito en verdad fue amagar que iba a apoyar a Eddie Olivares a la presidencia del PRM, cuando en verdad todo lo que él quería era garantizarle a su hija la permanencia en la secretaría general de ese partido. Los demás, los que se fueron con el amague, pues simplemente dijeron, bueno, si papá está contento con eso, con que su hija siga al frente de la secretaría general, pues ¿qué más da? Denle eso y si él suelta en banda lo de Eddie Olivares, pues mucho mejor. Eso fue con toda seguridad lo que en verdad pasó. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa Honda CRB de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etcétera, y está a un precio de unos 35,500 dólares. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652, repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad. Honda CRB año 2019. Tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp 849-638-8652, pero para entrar en contacto directo con el vehículo 829-396-8652. Energía eléctrica para toda la vida de manera ininterrumpida gracias a ser solar. Llama ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas y descubre cómo con solo una inversión tienes energía durante toda tu existencia gracias a ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos muy pronto en Puerto Plata con los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Miren, hay algo que ocurrió en Boca Chica y que la policía lo está manejando muy discretamente junto al DICRIM. Miren, escuchen ustedes esta nueva modalidad de asalto, gente que no tiene que ver con que usted esté en un velero, descansando, pasándola bien con sus amigos, porque, a menos de que usted esté en pleno mar, lo van a sorprender con machetes. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues aquí hay un caso que se está investigando de unos individuos antisociales, como se les llama, que nadando con colines, machetes y otras armas blancas en su cuerpo, nadan hacia el bendito velero, penetran en él y someten a la tripulación. Estamos hablando de 18 personas que estaban pasándola bien en un velero frente a Isla de los Pinos en Boca Chica y que en plena noche son sorprendidos por esos elementos que con estas armas los someten y los despojan de dinero, celulares, relojes y otras cosas. Eso pasó en República Dominicana. El caso no se ha filtrado a la opinión pública. Pero así como están pasando otras cosas en una región por ahí que tenemos nosotros una investigación pendiente sobre una especie de Ted Bundy dominicano. Y si usted no sabe quién fue Ted Bundy, pues googleélo, ¿no? Pero ese caso tenemos que investigarlo bien porque es una historia fastuosa e increíble. Pero mientras tanto tenemos este casito o este caso que se está investigando y ojalá que se dé con los responsables porque no podemos dejar a un grupo de individuos por ahí que entienda que ya ni siquiera en el mar usted puede estar seguro porque ellos usando sus machetes, sus armas blancas, te van a someter y te van a despojar de tus pertenencias. O sea, tú te vas, tú alquilas un velero, alquilas un bote, te alejas un poco de la ciudad y ni ahí tú puedes estar tranquilo. Yo cuando leí eso no pude creerlo. Buzos atracadores. Sí, ahora en República Dominicana los buzos pueden ser también atracadores. Yo imagino que el general Ten, que hablé con él la semana pasada, por cierto, él sabe que no se puede dar el lujo de dejar este caso irresoluto porque estaría estimulando a que otros lo copien. Copien esta modalidad bajo la premisa de que quienes cometan este tipo de hechos serán siempre difíciles, por no decir imposibles, de atrapar por las autoridades. Oigan bien, elementos nadando llegan hasta un velero con armas blancas, someten a la población y los despojan de dinero, relojes, celulares, etc. Y luego, ah, y esta es la parte final. Oigan bien, cuando ya han recogido todo, como por arte de magia, aparece una lancha, un bote, una lancha, que viene a buscarlos y se los lleva. Y eso responde la pregunta de, bueno, ya sabemos que llegaron nadando, pero ¿cómo se van con el dinero, los relojes y los celulares? ¿Por qué no se pueden mojar? Bueno, pues la respuesta es esa, que aparece una lancha y se los lleva.